Se respira olor a mangler. El Parque del Espíritu en Mangler es un espacio muy importante porque desde la Alcaldía Distrital, desde la Secretaría de Turismo, le estamos apostando al turismo familiar. Aquí no solamente van a poder disfrutar, sino que adicionalmente van a poder conocer la historia. Es un lugar lleno de mucha naturaleza. Encontramos todos, juegos, bibliotecas. Los niños se pueden no solamente divertir, sino que van a aprender muchísimas cosas de todo lo que nos brinda hoy la Alcaldía de Cartagena. Y hay toda una expresión de vida, de solidaridad humana, de encuentro que a nosotros nos llena de mucha felicidad. El impacto que tiene la apertura del parque es algo que nos llena de mucha felicidad, ya que es algo que nos está ayudando económicamente al sustento de nuestra familia. El Parque del Espíritu en Mangler — Gracias por ver el video.